Bueno, pues que nunca un empate dobió tanto como este, porque después de hacer tres goles en un campo tan difícil y fuera de casa, llevarse un empate y la última jugada del partido creo que es demasiado daño para lo que creo que hemos hecho en el partido, pero bueno, al final también hay que saber cómo es el fútbol, las situaciones que tiene en cada momento y bueno, hoy nos ha tocado sufrir una de ellas, ya te digo que aparte de eso tengo que estar muy satisfecho con el trabajo del equipo, no es nada fácil venir de las condiciones que venimos nosotros, jugar césped natural, con dimensiones un poco más grandes y meternos en este campo para poder hacer un buen partido, yo creo que en líneas generales el partido sabíamos lo que iba a suceder, que era un partido mucho de rechace, de segunda jugada, de jugar arriba tanto en una área como en otra y que iba a suceder muchas oportunidades, no esperaba tantos goles por parte de los dos equipos, pero bueno, yo creo que en ese cómputo general el ponerte, como te decía, tres veces por delante en el marcador, pues no hace mucho daño cada gol que nos hemos encajado. Carlos Rodríguez, fue la buena noticia, se vuelve a repetir la historia de Portugalete en el último minuto, pero hoy el equipo ha salido con él al día por el partido porque ha jugado con dos alanteros que normalmente al iniciar el partido nunca ha jugado así. Sí, bueno, hemos planteado el partido dependiendo de las condiciones que nos íbamos a encontrar, creo que era muy interesante sacar a Dorian y a Matas arriba, sabiendo lo que iba a suceder en el partido, más o menos previsible lo que podía pasar, mucho balón arriba, mucho balón aéreo y estos dos jugadores se sienten cómodos en esas situaciones, aparte de eso yo creo que la primera parte ha sido en continuos valores a los dos, los dos se han desenvuelto muy bien en ese trabajo, han venido el gol de Dorian a decir también por la banda de Jorge, que también ha estado bien, a pesar de que él no es jugador de aéreo, pero bueno, en línea general estoy muy contento con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio y me duele mucho verlos jodidos porque ese es lo traumático que es para el equipo, sobre todo para el ánimo, el perder dos puntos como se tenía al final. ¿Alguna más? Sí, se acaba ya el tema del partido de... Pregunta del partido de... Te he comentado un poco, preguntarte... ¿Tiene que ir a recargarlo? Sí, sí, no, del partido no, de cositas. Ah, por eso. La hora de ganar el de Ebro, pero imagínate cuando, después, como recordatorio, ¿no? De regresar a Zaragoza, en otras circunstancias, como técnico, como entrenador, sin un hombre querido, como jugador y como futbolista, ¿qué ha sentido? Bueno, tengo un vínculo muy especial con Zaragoza, fue una etapa muy bonita de mi carrera, una etapa donde estaba empezando. Apenas tenía 19 años cuando piché por el Zaragoza y me conté en Blancas y 40, o sea que ha pasado mucho, ha llovido mucho, veo la ciudad muy cambiada, para bien, afortunadamente, y bueno, tengo un cariño muy especial a esta ciudad, al Real Zaragoza, por todo lo que me tocó vivir aquí hace mucho tiempo y, bueno, en este día y medio que he estado aquí, la verdad es que he notado otra vez el cariño de la gente por la calle y eso siempre queda, ¿no? Creo que el fútbol tiene cosas muy bonitas, pero probablemente el cariño de la gente creo que es lo más importante. ¿Con un recuerdo de tu época en el Zaragoza? ¿Es lo primero que te viene a la mañana? Pues probablemente un poco en el primer día que vine, sería el día más especial, ¿no? Como te digo, tenía 19 años, piché por el Zaragoza recién campeón de la recopa y bueno, eso fue algo, digo, algo muy importante en mi carrera, ¿no? Yo creo que cuando tienes 19 años y aspiras a tener una carrera importante en el mundo del fútbol, siendo un jugador joven, por dar un paso tan importante como di yo en ese momento, para mí fue muy importante y creo que fue el principio de una gran carrera deportiva. ¿Cómo ves la situación de que estáis viendo el Zaragoza? Bueno, lo deportivo lo veo bien, lo veo bien, espero que esté mejor todavía porque creo que va muy vinculado todo lo deportivo a todo lo social desgraciadamente hay mucha necesidad por ese ascenso, por todo lo que está pasando fuera de los terrenos de juego y eso creo que a todos los que nos gusta el Zaragoza y a todos los que le deseamos el bien, pues hombre, tenemos muchas ganas de que todo eso que tiene que suceder en el campo sea para bien, para que no pase nada de lo que mucha gente cree que puede pasar si esto va mal. Entonces, ojalá y la suelta acompañe en lo deportivo para que no tengamos que recordar al Real Zaragoza de otra manera que no sea viviendo cada domingo en los terrenos de juego y si puede ser en los de primera edición, mucho mejor. ¿Vale? Gracias.